A lo que iba, el Pachan lo tengo ya, yo lo tengo bien todo, settings, que queréis, inglés, británico o inglés americano, settings, flick, película es flick, 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 flick. ¿Flick? ¿Sí? Pregúntale. A la propia. Pilo, vale, lo tengo todo, ¿vale? Ahora, voy a ver un filtro que no he hecho antes. Ya hay, ya yo puedo hacer con ChatGPT que me explique cómo se hace un programa. Y ya hay influencers virtuales, ¿vale? En algunas teles, en algunas plataformas, ya están poniendo gente creada que habla y hace vídeos y se mueve, ¿vale? Queda poco para que yo no haga falta un profe. Cuanto conecten las dos cosas, se acabó. Porque imaginaros que en vez de alguien con mi cara esté dando clases a alguien guapo. Pero no alguien guapo estándar como Braspear, sino alguien que vosotros consideréis guapo. Yo quiero que me dé clase a un tío de un 80, moreno, con un pendiente, que hable no sé qué y no sé cuánto. Lo veremos. Yo lo veré. Ayer probé una cosa a ver si entre el otro día y esto veis la diferencia, ¿vale? El otro día hice el... Usé lo que os enseñé de cómo hacer un buen prom, de que tenéis que decirle quién eres tú, no sé qué, no sé cuánto. Le dije, eres un buen profesor de informática, o sea, o eres el mejor profesor de informática. Atención, ¿eh? Voy a poner, eres la mejora, la mejora, o del mundo, ¿vale? Déjame, ¿vale? Es que no me dejas. Tienes que explicar cómo se hace un filtro en Python utilizando Pillow. Hace un filtro simple. Usa un estilo didáctico y divertido. Una cosa que no me ha hecho bien es que me pone el código separado, ¿vale? Me explica una parte, escribe todo el código junto. Yo le tengo que pedir lo que quiero. Esto es como un genio de la lámpara. Yo quiero, cuanto más le escribes de como lo quiero, mejor. Escribe todo el código junto y luego haz una breve explicación de cada línea de código. ¿Algo más? No, por ahora no. Vale. Ahora no la he hecho. Bueno, ya está. Ayer me dijo, si yo pongo, eres el mejor profesor de informática del mundo, me pone claro. Aquí tiene un ejemplo divertido y didáctico. Ayer me puso, gracias por el piropo. Me quedé así, digo. Ah, o sea, que si eres una chica, si te trato como una chica, vale. Ya pensá usted de lo que eso significa, si eso es... No sé. Este es el que ya hemos hecho, este no me vale. Yo tengo muy claro que ahí hay más chismos, o sea, que hay un cego más chiste. Yo, ¿vale? Este filtro no me gusta. ¿Qué filtros hay? Me miráis. Gym. ¿Alguien no usa Photoshop? Sí. Vale. Gym, que es lo mismo, es lo mismo. Sí, es gym para los pobres, Photoshop de pobres, es gratis, de código abierto. Voy a buscar algún filtro de los que hay. ¿Solo de Inus? ¿Eh? ¿Solo de Inus? ¿Es qué? ¿Es de Gym? Es de código abierto, sí, se hizo primero, pero se usa en cualquier plataforma, ¿vale? Filtro. Ch, 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 ch. Ch, 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 ch. Venga, un filtro fácil. Me tenéis que elegir uno cada uno. Cuanto más distinto mejor. Ah, ese es para ti. Ese es para ti. Venga. Ya está. Se me acaba de ocurrir. Muy bien, pero prefiero, muy bien, hazme lo mismo, a ver si eres la mejor profesora de informática del mundo. A ver si, pero prefiero, hazme lo mismo, con un filtro, como, es que hay que irse pixelar, otro filtro, difuminar también lo es, arcoiris también, blanco y negro también, sepia también, y lo he puesto. ¿Eh? ¿Qué? Que aumente, venga, que aumente el contraste de la foto de forma muy exagerada. Ahí va. ¡Y! ¡Ah! Pero, ¡ah! ¡Ah! A lo mejor masista soy yo. Bueno, este me gusta, perdona, ya, define el factor de contraste y todo. Podéis cambiar el factor cuando hagáis el programa, ahora mismo está en dos. Copiar código, archivo nuevo, nombre, contraste, pegar... La imagen se tiene que llamar... ¿Cómo le llamo aquí a la imagen? Imagen.jpg Este no me la guarda, tío. Me la muestra, pero no me la guarda. Bueno, me da igual, ya está. Le tengo que llamar a la imagen, imagen.jpg. ¿Qué imagen pongo para aumentar el contraste? ¿Qué imagen pongo para aumentar la imagen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué imagen pongo para aumentar el and surf así? ¿Dónde está eso con la foto? Creo que es esta foto del lince, cogía la silueta y retocada un poco, pero es esta foto, no esta no, esta, cuando veáis la camiseta con el logo, que la veréis, diréis, pero la gente la confunde, dice, eso no es un lince, eso es un transformer, y yo, esta ha cogido una foto de un lince, quillo, venga, esta misma. Cuando pueda, ¿eh? El segundo mamífero más amenazado del planeta. Esta, pero porque no sale la foto que leí yo, esta me ha gustado. Como siempre, recordad que el archivo tiene que estar en la misma carpeta donde está el programa. ¿Dónde están los programas? Creo que estaban en documento, ya no me acuerdo. 23, 24, Python Project, vale. ¿Dónde está esto? No sé. No sé. ¿Dónde está? ¿Y el proyecto cómo se llama? Ah, es este mismo, ¿no? Se ha llamado lince 8, ¿no? Sí. De estas maneras... No sé. 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 Lo voy a ejecutar. Shh, 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 shh. Ya, ya. No hace falta. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que va a salir? Es que este filtro no se va a notar mucho. Voy a hacer una cosa. Que no sé cómo funciona. Explico un poco. ¿Veis que pone for x in range, ancho for y in range alto? Ya os expliqué que una imagen era un conjunto de píxeles. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la misma función a cada punto de la imagen, a cada píxel. ¿Vale? Es un bucle doble, que eso sí lo hemos visto en clase. Coge el color con get pixel, coge el color de la imagen, los tres colores, las tres componentes RGB y le aplica una operación. Que, por lo visto, aumenta el contraste y yo no sé cómo funciona. Y luego, si el contraste es muy alto, lo limita. Es decir, si algo da más de 255, queda más de blanco blanco. Entonces, más de 255, no puede ser, lo limita a 255. Y crea una imagen con esos píxeles. ¿Vale? Bien. Me voy a ejecutar. Perdona. Ya, ¿vale? Ya, esto no es fútbol, que podéis estar gritando y hablando. Qué molesta. Le he dado a ejecutar, ¿no? ¿Le he dado o no? Sí, ¿no? ¿Le he dado o no? Sí, le he dado. ¿Vale? Le doy otra vez y le cambio el contraste. Le pongo menos. Fijaros que es un archivo temporal en PNG. No lo puedo, bueno, lo puedo guardar, ¿no? Sí lo puedo guardar, mira qué bien. Perdona, os he dicho que estéis en silencio, ¿vale? Otra vez, no estamos jugando al fútbol. Yo entiendo que en otro, pero es que cada cosa tiene un comportamiento. Yo quiero, no quiero ningún, no quiero este, quiero otro que probéis y lo apliqué y hasta a mí con uno me vale. ¡Gracias! Gracias.